Es importante hacer un uso responsable de las toallitas para evitar que nos perjudique a todos. El inodoro no es una papelera. Recuerda que las toallitas taponan desagües y bajantes, perjudicando a los domicilios de todos los vecinos. Obstruyen alcantarillas y agravan los efectos de las inundaciones. Atascan depuradoras y no se desintegran con el consiguiente perjuicio para el medio ambiente. ¡Súmate al reto! Las toallitas a la papelera. Es un consejo del Ayuntamiento de la Villa de Moya.